La Luna Desvelada Dejando mi destino bien pegado al capricho de tu boca El amor es una gota derramada de la copa donde solo bebe Dios Que resbaló y burló a toitas las estrellas para posarse entre nosotros dos Porque el amor y el dolor son los dos panos de una cruz Márcala en mi mano porque el amor es un intruso entrometido entre tú y yo Ay, gitana mía Como amante internecido el mar bebió sediento de tus lágrimas Y se volvió salado pa' dejar lo dulce en tu mirada Agonía de mis madrugadas Negarme así tus labios es morir Soy tu pecado y tú eres mi sustento Es que tú estaba que eras para mí Porque el amor y el dolor son los dos panos de una cruz Márcala en mi mano Porque el amor es un intruso entrometido entre tú y yo Ay, gitana mía Báilame esta cumbia galle Báilame esta rumba galle Báilame esta cumbia gitana Báilame esta cumbia galle Báilame esta rumba galle Báilame esta rumba galle Porque el amor y el dolor son los dos manos de una cruz marcada en mi mano Porque el amor es un intruso entrometido entre tú y yo, ay gitana mía Porque el amor y el dolor son los dos manos de una cruz marcada en mi mano Porque el amor es un intruso entrometido entre tú y yo, ay gitana mía Báilame esta cumbia galle, báilame esta rumba gitana Guay lale, báilame, 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 báil Gracias.